Tuve mi amor en la colina azul Y por primera vez di Su lindo labio se infló La luna brilló Villeó la estrecha Mas ella no oyó Y se despidió Colina azul Regresa la mil La quiero besar La quiero abrazar Y se despidió Y se despidió Recuerdo su voz Más dulce que miel Oh noche tan cruel En que se me fue Colina azul Regresa la mil La quiero besar La quiero abrazar La quiero besar La quiero abrazar La quiero abrazar Y se despidió La quiero abrazar La quiero abrazar La quiero abrazar